La oportunidad para Diego, Dieguito Armando Maradona. Maradona va a ejecutar este penal. El público se entusiasma. Aquí hay fiebre, aquí hay electricidad, aquí hay celebración, aquí hay flujo. El paso universal de los deportes, Diego Armando Maradona. Vamos a ver. En fin, la maestra de... ¡COOOOOOOL! Y la otra, Selección de América, 6, restos del mundo, 5, 4 a 3 en penales, gana el equipo Selección de América. Si faltaba algo era esto realmente, él tuvo que definir. Y lo hizo con la simpleza, con la natural actividad deportiva. Su seriedad, su responsabilidad, su concentración. Pero básicamente, el asumir que es el mejor de todos, y por lo tanto el que tiene las mayores responsabilidades, lo muestran tan cual es. Por eso el público lo ha hecho su ídolo. A esta fiesta le faltaba este broche de oro. Y lo tuvo. El público está enloquecido. Y nosotros no recordamos un festejo semejante, porque todo salió a pedir de boca realmente. Gran fiesta del fútbol mundial. Ahí está el Kaiser Franz Beckenbauer. Y otra vez Beckenbauer y otra vez... Perdió con Milardo. Otra vez perdió con Milardo, que está sonriente. Está Dieguita abrazándose con Beckenbauer y le dice, bueno, con el corazón, para los niños del mundo. Ahí está Jessy Lozana, con Diego Armando Maradona. Adelante Jessy. La verdad es que no se podía esperar más, yo creo, de un partido benéfico. Dimos todos, dimos todo lo que teníamos, todo lo que salimos al campo. Se pusieron 2 a 0. Nosotros seguimos jugando bien. Le empatamos 2 a 2 y ganamos por penales. Pero yo creo que el juego, el juego, yo creo que la gente tiene que estar muy conforme, porque dejamos todo lo que teníamos. Los europeos vienen de entrenar. Nosotros venimos de vacaciones, pero no queríamos defraudar a toda la gente que vino a apoyarnos. Entonces, yo creo que gana el fútbol y ganan todos los chicos necesitados del mundo.